Buenas noches, bienvenido, vamos a ir esperando a los compañeros, ¿ok? Gracias. 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 Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien, ya lista. Perfecto. Y ahorita le vamos a dar un minutito a sus compañeros y le vamos a poner ahí el mensaje. Ya en sala de Zoom. Buenas noches, qué bueno, qué bueno que todo bien. Vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy esperando que la noche sea mejor que la de ayer, ¿verdad? Que no tengamos mayores inconvenientes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora, sesión 7, vamos avanzando, casi llegamos a la mitad, ya vamos a ver el día de hoy, saludo, bienvenida, ya estuvimos más o menos conversando, presentación del contenido y objetivo, asistencia, desarrollo de la sesión y cierre de sesión. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Es una columna diferente, pero es de la misma fila, como se muestra acá. Yo busco mis datos en la primera columna y los voy a extraer de las restantes y va a coincidir en la fila. Una vez encontrado el valor buscado, la función podrá devolvernos el valor de cualquier columna de los datos, siempre y cuando ésta se encuentre en la misma fila del valor encontrado. Ahora bien, tenemos unas reglas de la función buscarven. Primero, los datos deben estar en forma tabular, tabular es así, miren cómo está acá, que tenemos los encabezados en las columnas y tenemos los registros de la misma persona en una sola línea. Ok, no me va a funcionar si lo tengo de esta manera. ¿Por qué? Porque así como vimos ayer, la función buscar va línea por línea o columna por columna según lo estemos trabajando. Y la columna donde se realizará la búsqueda debe estar siempre ubicada a la izquierda de la columna que nos devolverá el resultado. Si se realiza una búsqueda aproximada, entonces la columna para la que se realice la búsqueda deberá ordenarse de forma ascendente. Ayer estábamos viendo que para obtener los datos idóneos, cuando buscamos la primera columna o la columna con la que realizamos la búsqueda debe estar en orden ascendente o en el caso de orden alfabético. Para la función buscarve es igual. Ok, y cuál es entonces la sintaxis de esta función. Cuenta con cuatro campos o cuatro criterios. El valor buscado, matriz, buscar en, indicador de columnas. Pero hay uno que es el ordenado, que este es opcional, que quiere decir si queremos lo ponemos y si no, no. Pero eso va a depender del dato que estemos ocupando como valor buscado. Ok, entonces por favor abramos el archivo de la práctica de hoy. Sesión siete, ¿verdad? Y mientras lo abre a su asistencia, recordemos decir presente o escribirlo en el chat y ponerle su nombre completo al dispositivo. Ok. Ok. Brian Anderson Rogel Guerra. Brian todavía no. Carlos Eduardo Laguan. Laguan. Ok, Carlos. Daniela Adberto Cotto Rodríguez. Presente. Bueno. Denis Alexander Guzmán Clímaco. Presente. Listo. Doris Raquel Hernández González. Presente. Presente. Listo. Edwin Alberto Pérez Lue. Erika Yesenia Gómez Cerón. Presente. Listo. Héctor Jaime Peña Linares. Presente. Iván Wilfredo Guevara 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 Leiva. Presente. Presente. Listo. Joaquín Eduardo Mejía Tepas. No. Juan Agustín Martínez Martínez Martínez. No. Carla Patricia Arevalo Díaz. Presente. Listo. Lorena Noemi Torres García. María Victoria Ramírez Calles. Presente. Muy bien. Marina Alejandra Valver Rodríguez. Mercedes del Carmen Hernández de Hernández. No. Norma Carolina Mata de Chévez. Presente. Listo. Rubén Antonio Arqueta Vázquez. Veamos quién es. Ok Rubén. Ruth Noemi Hernández Crespín. Presente. Listo. Saúl Alberto Monterrosa Cruz. Presente. Muy bien. Y Jacqueline Yvonne Cerón Aguilar. Presente. Listo. Solo por si acaso Brian Anderson. Joaquín Eduardo Mejía. Juan Agustín Martínez Martínez. Presente. Listo. Lorena Noemi Torres García. Brian Anderson. Presente. Ok. Gracias. Lorena Noemi. Ok. Ahorita le pongo. Entonces solo está pendiente Joaquín Eduardo y Lorena Noemi. Ok. Ya abrimos nuestro archivo. Bien. Vamos a empezar. Recuerde que siempre hacemos uso de la asistente de funciones y también lo hacemos desde la celda. Eso con el objetivo de que aprendamos a trabajarlo en ambas partes. Ok. Entonces nos vamos a ubicar ahí en la B10. Vamos a la ficha fórmulas. Y en este caso como ya sabemos que es de tipo búsqueda. Vamos a darle clic en esa categoría. Y vamos a buscar la función buscar de. Cuando la encuentre le da clic. Le aparece este cuadro. Ya estamos hasta ahí. Ya le he. Perfecto. ¿Cuál es el valor buscado? Nos vamos a guiar por el ID. Recordemos que según las indicaciones nosotros debemos de tomar el valor buscado de la columna al lado izquierdo. Y los resultados los debemos tener al lado derecho. También debemos recordar que los datos deben estar en orden ascendente si fuese número y en orden alfabético si fuese texto. Y estos por lo general no deben ser valores repetidos. Ok. Entonces ese es nuestro valor buscado. La matriz buscar o la matriz tabla es el rango de celdas donde yo tengo la información que ando buscando. Entonces, en la matriz tabla vamos a marcar desde la A1 hasta la E7. Ahora, el indicador de columnas no va a ser ponerle el nombre de la columna en la que yo estoy. Sino que va a ser numerar las columnas y ahí sacar un valor. Por ejemplo, la columna A se convierte en 1, la B será el 2, la C el 3, la D el 4 y la E el 5. Ok. Eso va a ser, si yo tuviera más columnas va a ir aumentando ese valor. Entonces, si yo necesito el nombre, ¿en qué número de columna tengo yo los nombres? En la 3. En la 3, exacto. Entonces, ahí nosotros ponemos el número 3. Ahora, esta parte del rango, como bien decía en el texto, es algo opcional. Si quiero lo pongo y si no, no. Pero ese si quiero depende de la información que yo ande buscando. Ok. Si bien, si vemos ahí dice, el rango es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna. Ordenada de forma ascendente. Y eso será en el caso verdadero. O lo omitimos para encontrar la coincidencia exacta en el caso de falso. Cuando decimos omitir, pues que yo no pongo ningún valor ahí. O en el caso que yo quiero que la búsqueda sea exacta, y así tal cual, yo escribo la información en el valor buscado, así tal cual está en la tabla. Ok. Entonces, lo puedo dejar así vacío, o le ponemos el número 0, que es para realizar una coincidencia exacta, o trabajar con un valor falso. Ok. ¿Lo tiene ahí? Esos son los datos que nosotros necesitamos para trabajar, para que Excel nos devuelva un resultado. Ahí vamos a darle clic en aceptar, y entonces dice, Miguel, vea el código, vea el ID 102, y vea si le corresponde a Miguel. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, si usted cambia el ID por 105, mire, es Alberto. Ok. Ahora, vamos a, en este momento, me voy dando a entender, o hay alguna duda. Bueno, claro, Luis. Perfecto. Perfecto. Hagamos el siguiente. Vamos a buscar la fecha de nacimiento. Ok. Acá, en la B11. Perfecto. Ahora lo vamos a hacer desde la celda. En la anterior lo trabajamos con el asistente, y ahora lo vamos a hacer directamente en la celda. Entonces, para hacerlo directamente en las celdas, igual, buscar B, paréntesis de apertura. Sí. Ahora, el valor buscado, seguirá siendo el ID. Así, a dónde lo vamos a ir a buscar, a la matriz tabla, que siempre será, de la A1 a la E7. Entonces, el separador de argumentos, a mí, Excel, me va mostrando punto y coma, acá. Pero vea su máquina, si en su caso le dice coma. Si es coma, coma, si es punto y coma, punto y coma. Punto y coma. El indicador de columna, si ahora queremos la fecha de nacimiento, ¿qué número de columna le corresponde? Cinco. Perfecto. Entonces, ponemos ahí, cinco, punto y coma, y viene en la parte de la coincidencia. Va a ser un valor exacto o aproximado. Exacto. 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 Entonces, le ponemos uno o cero. 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 Perfecto. Pongo el cero. Cierro mi paréntesis. Ok. Cuando presione Enter, el resultado debe ser 4 de marzo de 1955. Sí, ¿verdad? Recuerde que cambiamos el número del ID. Perfecto. Vuelva a cambiar el ID. Póngale, por ejemplo, 102. Y mire. El 102 es Miguel. Y la fecha es 19 de febrero de 1952. Muy bien. Muy bien. Está. Tenemos dudas al momento. Sí. ¿No? ¿Todo claro, Luis? Ok. Avancemos. Entonces, nadie tiene dudas, ¿está claro? Bien, sigamos. Después, no me va a decir que voy muy rápido, o le estoy preguntando si vamos a ir. Pasemos al ejemplo 2. Tenemos acá que queremos saber el teléfono, pero vea ahora cuál es nuestro valor de búsqueda. Es un texto, es una palabra. Ok. Vamos a ubicarnos en la b2. ¿Seguimos trabajando dentro de la celda, o quieren el asistente? Dentro de la celda. Ok, sigamos. Igual, buscar b. Y no olvide abrir paréntesis. Ok. El valor buscado, la b1. Punticoma, o coma, según el caso, según le muestre aquí su programa Excel. La matriz es toda la tabla. Y luego, que ya seleccionamos la celda, donde vamos a ir a buscar la información. Punticoma. El indicador de columnas. Si andamos buscando el número de teléfono, ¿qué número de columna le vamos a poner? Uno, dos, tres o cuatro. Tres. Perfecto. Los demás, ¿sí logramos identificar por qué es el número tres? Sí. Muy bien. Y la coincidencia, la vamos a dejar exacta o aproximada. Exacta. Exacta. Bien. ¿Por qué? Porque la palabra que yo escribí es la que quiero yo que Excel vaya a buscar. ¿Ok? Bien. Uno dice aproximada, otro dice exacta. Ya vamos a ver la diferencia con otro ejemplo. Acá si le ponemos cero, perfecto. Mire, Julia, y aquí está el número, con la búsqueda exacta. Pero, ¿qué pasa si de casualidad Julia María? Mire, no me da el resultado. ¿Por qué? Porque yo en la tabla no tengo ninguna celda que diga Julia María. Pero, si acá en el rango, en el indicador, yo le pongo uno, es decir, que sea una coincidencia aproximada. Mire, ahí me da el resultado. ¿Por qué? Porque buscó lo más parecido, ¿sí? A lo que yo tengo en mi tabla. Entonces, si yo escribo la información tal cual está en la tabla, o sea, no es Julia María, sino que solo Julia, y le pongo que la búsqueda sea exacta, me da el resultado. Sí, me doy ahí a entender la diferencia entre la coincidencia exacta y aproximada. Sí, todo claro. Muy bien. Entonces, acá hemos visto que la información se encuentra en una misma hoja. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos los datos en una hoja diferente? ¿Vean? El ejemplo 3, yo necesito saber la descripción del accesorio y su posto. Y tengo acá, en otra hoja, los datos. Entonces, movámonos al ejemplo 3. Y ahí vamos a trabajar la función. Podemos hacerlo con el asistente. Luego, en este caso, ¿cuál va a ser nuestro valor buscado? Nos vamos a basar en el código. ¿Ok? Considerando que el código no es un valor repetido, que lo tengo en la primera columna y está en orden ascendente. ¿Ok? Ese va a ser mi valor buscado. Mi matriz tabla es la tabla donde yo tengo la información. En este caso, me muevo a la hoja datos y marco de la A3 a la C14. ¿Ok? Ya estamos ahí. ¿Cuál va a ser, en este caso, el indicador de columnas? ¿1, 2 o 3? El 2. El 2. Ponemos el número 2. Porque es la descripción y el rango. ¿Cuál va a ser? ¿Un criterio exacto o aproximado? Exacto. Ok, entonces ponemos 1 o 0. 0. Muy bien. Perfecto. Dame un segundo. Bien, entonces dimos a aceptar y nos dice que es un monitor LCD. ¿Sí? 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 Hagámoslo ahora con la celda, directo en la celda. Entonces nos ubicamos ahí en la C5. Ponemos igual. Buscar B. Bueno, antes que nada, ¿nos dio el resultado a todos? Sí. Bien. Sí. Perfecto. Entonces nuestro valor buscado será B5. Punto y coma. ¿A dónde lo vamos a ir a buscar? Vamos a ir a buscar a la hoja datos de la A3 a la C3. Cuando ya marcamos el rango, ponemos punto y coma. Y nos va a pedir el indicador de columnas. Entonces, si es el costo, no, si es el accesorio, ¿qué número de columna corresponde? La 2. 2. Entonces escribimos el número 2. Y el rango será una coincidencia exacta o aproximada. Exacta. Bien, ponemos 0. Cero. Cierra paréntesis. Y hasta ese momento, usted presiona Enter. Y ahí nos da el resultado. Mouse óptico. Veamos. AS420. Mouse óptico. Bien. Bien. Y entonces, tenemos que irlo haciendo uno por uno, maestro. O, ¿qué puedo hacer yo para copiar la fórmula? Porque si yo la copio, mire, aquí dice A4C15, A5C16, A6C17. Entonces, no es ese el rango de celdas con el que yo quiero trabajar. Ok, referencia absoluta, exacto. Entonces, mire, acá. Entre a la celda y dele clic. Óigame bien, clic. Dele clic donde dice matriz tabla. Y ahí presiona F4. Ok. Ok. Así. Para que pueda copiar la fórmula. Enter. Entonces, mire, veamos. AS102 motor, monitor LCD 18. AS102 monitor LCD 18. Le dio ese resultado. Sí, Liz. Muy bien. Ahora, intente usted hacer el costo. Así está. Gracias. Muy bien. Ryze. Así está. Sí. Sí. Tengo una consulta. Dígame, Carla. Cuando estoy seleccionando las celdas, siempre me escribe ejemplo 3, que es cuando yo escojo la otra pestaña. Ah, lo que pasa es que después de haber seleccionado el rango, debe poner el punto y coma. Porque si no pone eso y usted se va de regreso al ejemplo 3, le va a aparecer el nombre de la hoja. Ah, ok. Entonces, después del punto y coma, usted tiene que poner de una vez el número de la columna. Ok. Gracias. Listo. Bien. Hagámoslo. El primer costo, que es de la AS-101, le tiene que dar 120 y el de la AS-710 le debe dar 150. Revise. Revise. Ok. Resolvamos. Igual. Siempre nos vamos a avanzar en el código. Ok. Luego, la matriz buscar nuevamente. Es de la hoja datos, de la A3 a la C14. Anclamos de una vez, luego punto y coma. ¿Cuál es nuestro indicador de columna 1, 2 o 3? Tres. 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 Perfecto, porque ahí es donde tenemos el costo. Y la coincidencia será exacta o aproximada. Cero o uno. Exacto. 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 Entonces le ponemos cero, ¿verdad? Cero, ¿verdad? Y cerramos paréntesis. Hasta que ya usted cerró paréntesis, puede presionar Enter. Y entonces ya lo tiene para poderlo copiar. Y ya está. Y ya está. Perfecto Dennis Lo demás así nos dio Perfecto Bien ¿A quién le dio error la función al inicio? ¿La pudo arreglar? Que acabo de entrar al chat de WhatsApp Y ahí vi Solo tiene un corazoncito morado No sé de quién es Muy bien, Saúl Bueno Esperaría yo Que sí lo haya podido resolver Y en otra ocasión Escríbeme en el chat de Zoom O me avisa Para yo revisar el chat de De WhatsApp Sí, no, no se preocupe Ahí después Bien Ahora yo le voy a dar Esta Inténtelo ¿Qué sucede acá? Yo tengo El producto Que es con el que me voy a basar Para traer los valores Pero aquí tengo Oro O puede ser Plata O puede ser Fantasía Entonces Si ahí dice oro Y por el anillo Son 250 Si diría plata Son Son 100 O si dice Fantasía Son 20 Pero no puedo estar haciendo Una fórmula Para cada Categoría Tiene que ser En una sorda Cuénteme Que se le viene A la mente Función Cianidad Perfecto ¿En qué parte De nuestra función Se lo vamos a agregar? Después del rango Es donde vamos a buscar La información En la tabla Perfecto Entonces Lo primero es acá ¿Verdad? Buscar B Lo voy a dejar Encaminadito Si usted ya lo pudo resolver Genial ¿Cuál va a ser Nuestro valor buscado? El producto ¿Verdad? Porque estamos Haciendo la búsqueda Por columnas ¿Y cuál es Nuestra matriz Tabla? Toda ¿Verdad? De la A12 A la D17 Anclada ¿Por qué? Porque vamos a copiar Nuestra función Punto y coma Y aquí es donde Entra el sí Si anidado Como nos decía Juan ¿Verdad? O fue Carlos De la A12 – que unakmale – que una cosa de la A12 Ya estamos ahí. Bien, nuestro indicador de columna es donde vamos a decirle si la categoría es igual a oro, entonces tomará de valor qué número. ¿Uno, dos, tres o cuatro? Cuatro. Si dice oro, si es igual a oro, ¿en qué columna tengo yo el precio del oro? Dos. Ah, entonces aquí vamos a poner el dos. Pero si no dice oro, ¿qué tiene que hacer? Plata y fantasía. Vamos a comparar si es plata, entonces vamos a cargar nuevamente un sí, donde vamos a comparar ahora si la categoría es igual a plata. Y si dice plata, ¿cuál será nuestro valor sí verdadero? Número tres. El número tres, porque la plata la tenemos en la columna tres. Ahora pregunto yo, la única opción que me queda es fantasía. ¿Tengo yo que crear una nueva función sí o puedo parar ahí? ¿Puede parar? Ajá, y entonces, ¿qué valor será mi sí falso? No, todavía estamos dentro del indicador de columna. No sé, el cuatro. Cuatro, muy bien, porque le estamos diciendo que si es oro la columna dos, si no, si es plata la columna tres, pero si no es ni oro ni plata, entonces es la columna cuatro, que es fantasía. Bueno, cierro los dos paréntesis de la función sí, y ahí punto y coma. Viene la parte que si la coincidencia es exacta o aproximada. ¿Qué le ponemos ahí? Exacto. Entonces, ¿qué número le ponemos? Cero, muy bien. Cero. Cero. Y cerramos el paréntesis. Muy bien. Cuando ya tenga su fórmula, puede presionar Enter y ahí da el costo. Lo copiamos y veamos si está correcto. Collar de fantasía dice que vale ocho. Y si acá en lugar de fantasía yo le pongo oro. Mire, el collar de oro vale doscientos. Sí. Sí. Tretemos por favor de no tener música activa porque eso nos podría dar problemas en YouTube. ok ahora revise borre, cambie no le dio Carlita revisemos ahorita se la pongo pero me lo voy a hacer un poquito de zoom todavía puedo más ve ahí a los demás cómo les fue le funcionó, no le funcionó quería hacerle algún cambio tiene otra opción usted no sé, cuénteme ya me dio Lix, gracias ok, muy bien bien me he equivocado una una celda sí ok está bien, está bien y los demás listo ya me dio Lix ya me dio Lix ok perfecto tenemos alguna duda referente a cómo se ha trabajado esta función o cómo se logró el resultado haciendo uso de la función sí anidada algo que estuvimos practicando la sesión la semana pasada ¿verdad? y un solo me llama la atención de que la base de datos menciona usted que tiene que estar ordenada de manera ascendente para esta función sí de la primera columna sí sí, justamente la primera columna entiendo yo que al condicionarla con ese valor cero ella obligatoriamente busca aunque no esté ordenada en este caso sí si le decimos que la coincidencia debe ser exacta no importa pero si es aproximada sí porque va buscando como un correlativo como una secuencia ah, pues sí sí, porque es la ventaja que le miraba yo a esta con relación a la que vimos de solo buscar ayer en esa sí entiendo que tiene que estar ordenada sí o sí exacto sí aquí tenemos esa variante que si le hacemos la búsqueda exacta del resultado pero por ejemplo si nosotros buscamos eh fueran unas notas ¿verdad? y yo lo voy a buscar si está eh si es buena excelente si yo busco exacto le voy a poner el 9 o le voy a poner el 10 pero si busco aproximada yo podría buscar un 9.5 un 7.75 y me va a dar un resultado entonces ahí es donde nosotros según los datos que tenemos y queremos evaluar es donde definimos qué tipo de coincidencia en la que vamos a ocupar muy bien ¿alguien más tiene alguna otra duda o observación comentario todo es bienvenido lo otro también sería preguntarle digamos en el caso en el que tenemos en esa misma columna como en este caso la columna A que si tuviéramos dos veces en diferentes filas la misma palabra collar por decir algo entiendo que la función toma el primero que encuentra así es así es entonces al otro no le hace caso por eso es que se utiliza en el valor buscado un valor que no esté repetido o en su caso si es algún correlativo si es algún ID algo que le permita identificar la situación por ejemplo si fuéramos empleados cada usuario tiene su ID cada empleado tiene su ID y nos podemos basar en ese o por ejemplo nos podríamos basar en un número de DUI el número de DUI no se repite no no lo puedo tener más de una vez entonces entonces la idea de la función esta buscar B es que el dato sea un o correlativo o un ID o algo único que no se repita para obtener el resultado porque si se repite como bien comenta don Saúl solo toma el primero al otro no le hace caso ok bien este para ir finalizando porfa desarrolla el laboratorio 7 en la plataforma nuevamente si tiene dudas si no le funciona si quiere repetirlo lo puede repetir no hay ningún problema ok pero no dejemos de resolverlo porque INSAFOR revisa y eso es parte de su desarrollo listo bien pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana buenas noches a la misma hora verdad buenas noches descansen bueno voy a finalizar para todos chao 1 2 2 2 3 3 4 4